Sofía, ¿qué puedo hacer por ti? Ay, Maylin, muchos dependen de mí, mi hijo, mi mamá en Colombia, mi equipo. Y la gente cree que por ser famosa puedo comprarme lo que quiera. Puede que sí, pero aún así tengo que cuidar cada centavo. Ayúdame. Sofía, estás actuando, ¿verdad? Sí, pero igual yo necesito ahorrar. Mira, ahorrarías mucho más combinando las pólizas de carro, vida y casa. Otra razón por la cual las personas se cambian a State Farm. State Farm, mejora tu estado. State Farm.